Gracias. 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 Hola, chicos. Buenas tardes. Disculpen. No me había dado cuenta que tenía el micrófono apagado. Estaba hablando solo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas. ¿Ya les... ¿Se estabilizó el tema de sus horarios? ¿Ya está todo claro? Recién, profesor. O sea, esta semana que ha empezado ayer, ya supuestamente están ya con horarios y cursos definitivos. ¿Ok? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Estamos con horario. Qué bueno. Eh... Eh... Esto trae a colación también... ...de... 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 ...al... ...tema... ...de la clase que debemos recuperar... ...y que ayer le... ...le envié la propuesta a... ...a... ...María de los Ángeles. ¿No? Eh... ...para efectos de... ...poder... ...que me imagino ya en... ...en cierta medida habrán conversado. ¿Cómo? Profe, se le escucha un poco recortado. Sí, profesor, sí, se lo comenté ayer que el 2 de febrero iba a haber la recuperación de 10 y 45 hasta la 1 y después íbamos a seguir con su clase logística la clase normal La recuperación sería de 10 y 45 a 12 y 15 y después abrir un espacio entre 12 y 15 y 1 vacío y a la 1 ya retomamos nuevamente ¿De qué día dijo profesor? 2 de febrero El próximo miércoles, es el único día que ustedes tienen libres porque según su horario ustedes desde el lunes, martes, jueves y viernes tienen todo ocupado Claro, sí, está bien Ojalá hoy día puedan ya definirlo pues para solicitar porque lo que pasa es que yo tengo que pedir autorización a IDAP y ellos se toman su tiempo en dar la autorización ¿no? Entonces por eso prefiero, si es posible, hoy día mismo más tarde, en la noche enviar mi solicitud para no correr riesgo de que se nos pase la fecha y no se recupere Más aún que la clase tenga que recuperarse máximo la próxima semana ¿Por qué? Porque la otra semana es la semana 3 y la primera evaluación es la semana 4 o sea, en la siguiente Si ustedes la próxima semana no recuperan la clase van a llegar a la evaluación con una clase menos ¿No? Entonces siempre se tiene que recuperar clases antes que se rinda la siguiente evaluación si no el alumno llega con una clase menos a la evaluación ¿Ya? Entonces, espero, como les digo, que ahora me confirmen porque tampoco no hay mucha vuelta que darle No hay otros espacios en donde hacer la o sea, en otros tiempos en donde hacer la clase porque, como les digo, ustedes no tienen espacio ni el lunes, martes, jueves, ni viernes ¿No? Y este, es el único que queda ¿No? Es como que no hay mucho este mucho que comparar no se tiene muchas alternativas para decidir que es prácticamente la única alternativa ¿Ok? Vamos a continuar entonces chicos la clase de la semana pasada Hace una revisión en realidad la clase fue corta porque estuvimos, bueno por un lado estuvimos conversando un poco como parte de la clase introductoria en la cual nos conocemos un poco también y a la vez también se tuvo que dedicar un poco de tiempo para que me cuenten ustedes este situación que estaba dando ¿No? Con respecto al curso y que para mí también era un tema nuevo en aquel momento ¿No? Porque como les dije el día anterior recién me confirmaron que iba a editar el curso ¿No? Entonces este fue poco el avance que tuvimos vamos a retomar esto y irlos nivelando hasta que lleguemos a la nivelación completa ya con la clase de recuperación ¿Ok? Vamos a pasar a compartir pantalla La dinámica como les dije me gusta que acá sea bastante participativa y las dudas consultas experiencias o alcances que quieran hacer de preferencia si pueden hacerla vía chat ¿No? Y yo me siento mucho en el chat y todas las preguntas que van yo les voy a responder ¿Ok? ¿Ok? Entramos y seguimos todavía en el tema 1 de la logística internacional cuyo lo o sea lo que se busca en el mismo prendo en esta unidad es establecer la relación entre la fase de la logística internacional y el supply chain management conocido también como cadena de abastecimiento a través de este tema de la logística internacional los temas son definición y ámbito importancia de comercio internacional la fase de la logística aprovisionamiento producción comercialización distribución física internacional logística de consumo y logística inversa si no me equivoco estábamos en la logística de aprovisionamiento hasta que es lo que llegamos luego viene la definición y la importancia de supply chain management y lo que es también lo que es logística internacional también lo que es logística internacional se refiere a a la jerga propiedad de comercio internacional ¿no? a aquellos términos aquellas palabras aquellas siglas aquellas iniciales que son propias del lenguaje que utilizan aquellos profesionales digamos que estamos vinculados a esta carrera este video no lo hemos visto pero no si no lo no lo llegamos a ver un ratito ya para este para que empecemos a ver unos segundos gracias y ok voy a salir el modo de la pantalla con el perdón de la pantalla compartida para configurarlo al modo vídeo ok es un vídeo sobre la gestión internacional él es juan y desde que cuenta con salud flexible de rimac le dijo adiós al pago de coberturas que no des para satisfacer a un cliente no sólo hay que ser capaz de proporcionarle un producto que cumpla o supere sus expectativas este producto tiene que estar disponible y ha de ser competitivo lograr la máxima eficiencia en la cadena de suministro es el objetivo de una buena gestión logística tú no estás solo en el mercado cuando tú entras en un mercado ya hay otros entonces te tienes que diferenciar y gestionar bien tu logística te permite diferenciar porque al final tú vas a controlar tus costes todo desafortunadamente pues la realidad del mercado porque te compran porque tienes un producto diferentes a los demás o porque te diferencias en costes pero también cada vez más la fiabilidad porque tú cumples al final yo creo que es la imagen que debe tener exportado español que está cumpliendo con los plazos y además cumpliendo con sus compromisos el transporte es un elemento se inicial de la cadena logística tanto que algunas empresas han tenido incluso que modificar su producto cuando metes tubos de 160 o 200 que pesan 25 40 kilos pues te planteas que los vayan metiendo y los vayan metiendo además de telescopiados luego uno dentro de otro pero cuando te planteas un tubo que pesa 200 o 300 kilos lo primero que dice es cómo somos capaces de cargar esto para eso tienes que tener las longitudes adecuadas la forma de carga adecuada habéis visto que el toro se mete dentro del contenedor también hay que tener un toro de carga por si acaso lo que en españa llaman toro es el montacarga no lo que acá se le conoce coloquialmente como pato que se adecue para su aplicación nos pasó en un contenedor que metimos un toro muy pesado y se nos hundió el suelo del contenedor no sólo el transporte sino también los trámites aduaneros pueden ser determinantes para el buen desarrollo de una operación un buen agente de aduanas en ese tipo de países para mí esos países te puedo hablar de singapur o hablar de rusia te puedo hablar de malasia de tailandia pero el mismo estados unidos como no tengas un buen agente de aduanas tienes problemas para sacar la mercadilla o méxico que exportábamos bastante a méxico méxico es muy complicado el proceso logístico en la exportación se complica con los 5 terms los 5 terms son cláusulas de comercio internacional que es conveniente reflejar en un contrato de compraventa internacional porque en caso de surgir un problema de transporte o de documentación aduanera delimitan claramente las responsabilidades de costes y riesgos que afectan al exportador y al importador la mayoría de las pymes españolas utilizan la fórmula x works que supone la mínima obligación para el exportador se ha vendido siempre x works es decir no supone costes adicionales del tema logístico para nosotros porque siempre es el cliente que se ocupa de todo el tema de transporte en nuestros precios en esta obligación acaban el momento que vienen a recoger la mercancía o el cava el vino en este caso en bodega las empresas experimentadas adaptan los 5 terms según el mercado o en función de las necesidades del cliente normalmente la mayor parte de nuestras ventas suelen ser en términos coste y clete es decir colocando el material en el puerto de destino del cliente en algunos casos hemos podido hacer de ddp es decir pagar incluso los faraceles y entregárselo al cliente en su propio negocio dependiendo del mercado de las necesidades de los clientes también solemos hacer venta en término fob no hay una única receta para la gestión logística en la exportación cada empresa aplica el método que cree más conveniente de acuerdo con el producto que fábrica los recursos de que dispone nosotros no somos especialistas en transporte entonces subcontratas a alguien que sí que tiene esta especialización y que puede decirte cuál es el mejor servicio para la mejor manera de llegar a un destino nosotros lo hacíamos pero decidimos que era mejor centrarnos en lo que nosotros somos fuertes que es en la parte comercial en la parte de marketing y en la de explicar las bondades del producto es poco recomendable que una empresa gestione todos los aspectos relacionados con la logística en la exportación lo normal es que contrate los servicios con un especialista ya sea parcialmente a través de un transitario o de forma integral con un operador logístico el operador logístico cubre desde lo que va a ser todo el transporte la gestión realmente tiene una visión global de toda la cadena de suministro es decir que no solo es el transporte es también las aduanas toda la gestión de la información la preparación de la mercancía y sobre todo también un perfecto si tú controlas la cadena de suministro te permite también controlar directamente lo que es el tiempo de entrega porque muchas veces te has comprometido a entregar en tiempo y plazos y si no llega tanto mercancía has perdido o la venta o vas a tener finalidades lo que viene muchas veces en los en los contratos porque es lógico en la exportación y al final es perder ventas o has hecho una operación que luego no repite porque no eres fiable y lo más importante de la exportación es ser fiable es lo que te permite vender hoy y vender mañana ok estamos en el video me imagino que es primera vez que lo han visto no o en la clase que tuvieron que no fue conmigo ya lo vieron este video que rescatan de lo que han visto en el video donde una de las empresas que se muestra ahí como su gestión logística a grandes rasgos es de hl no que es que es mundialmente conocido algunos aspectos que les haya llamado la atención aunque les pareció lo más resaltante dentro del video no 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 Esta parte ya la vimos, esta clase ya la vimos. No, me refería específicamente al video. Ese video no lo hemos visto. O sea, conmigo no lo vimos el video. Profesor, en el video menciona los cinco, una parte de los cinco. Ajá. No, si yo iba ahorita al tema de que ese video conmigo es primera vez que lo estamos viendo. ¿Ok? Porque cuando empezamos la clase, esa parte donde está el video lo saltamos. ¿Ok? Y nos fuimos de frente para acá. ¿Se acuerda? Que vimos el tema de las uvas, que cómo llegan desde los campos de cultivo, etcétera, etcétera. Esa fue la parte introductoria. La parte introductoria no fue el video. Sé que quedó pendiente, por eso ahora lo hemos visto. No quiere decir que vamos a repetir toda la clase, ¿no? Si no solamente estoy jalando, recogiendo, digamos, eso que quedó pendiente de la clase anterior. Clase anterior, que como les dije, también no llegamos a terminar porque la primera parte de la sesión estuvimos viendo algunos aspectos relacionados con el tema de la... Yo me voy a decir confusión que había, ¿no? Un poco en todos, incluyéndome a mí también, respecto a cómo se había estado programando las clases, que habían tenido otros horarios, etcétera, etcétera. Una de sus compañías ahorita me acaba de mencionar el tema de las incoters. Justo es eso a lo que yo también quería llegar, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las personas que aparecen entrevistas en el video, una de las ejecutivas de una de las empresas que se hace mención en el video, menciona que ellas venden, sobre todo, su work. Otro menciona que vende en FOP, ¿no? O en Costiflete, etcétera. A eso debería yo preguntarles, ¿qué tal están en el tema de incoters? ¿Se considera que se consideran ustedes que ya tienen bien consolidado el conocimiento respecto a incoters? ¿Lo tienen bastante empoderado de la información ya en ustedes? ¿O es algo que hasta el momento, en el primer y segundo ciclo, lo han visto solo como algo así muy de refilón, digamos, muy superficialmente? ¿Cómo están con incoters? La verdad, profe, más o menos. Más o menos. O sea, no es algo que lo tengan así ya como, digamos, como dominado. Yo hablo por mí, profe, no sé los demás. No, profesor. Profe, igual al 100% no mucho, pero sí un poco... Es muy importante, profe. O sea, sí que hemos tocado en los dos siglos anteriores, pero siempre es bueno poder recordar y que la información se pueda quedar en nuestras cabecitas. No ha sido un tema que se ha profundizado. Está bien, muy bien. Gracias por avisarme. Porque el tema de logística se maneja mucho el tema de incoters, ¿no? Entonces, proyectándonos un poco, ¿no? Para lo que hay en el ejercicio profesional. Sea que ustedes tengan un emprendimiento propio, o sea que trabajen para una empresa, cuando hagan una exportación, tienen que fijarse que incoters han quedado con el cliente, que incoters se ha establecido que van a utilizar, ¿no? Y considerando que el incoters tiene como función establecer las responsabilidades, conocer los riesgos, diferenciar qué trámites hace cada una de las partes y qué costos asumen, tomando en consideración que cuando hablamos de las partes nos referimos a las dos partes que existen en una transacción de compra-venta, el vendedor y el comprador, ¿no? Para efecto incoters solo aparecen las dos partes, el vendedor y el comprador. ¿Quién es responsable de tal cosa? Esto es o el vendedor o el comprador, ¿no? O sea, es así, digamos, fácil también para poder diferenciar. ¿Quién tiene que hacer los trámites de exportación en este incoters? ¿Lo va a hacer el vendedor o lo va a hacer el comprador? Eso lo establece el término. También, ¿hasta dónde es el riesgo que corre el exportador? ¿Y en qué momento transfiere el riesgo al cliente? ¿No? Eso está regulado por los incoters, ¿no? Entonces, como les dije al principio, si nos situamos un poco en el futuro, viendo ya que estén ejerciendo su utilidad profesional, si no tienen clavo el incoters, entonces, ¿cómo saben qué tienen que hacer ustedes y hasta dónde son responsables? ¿No es cierto? Y esto, sí, lógicamente, es algo que se va adquiriendo también más experiencia con la misma práctica de campo ya, ¿no? Con la misma práctica laboral también, ¿no? Porque mientras tanto, en realidad, como conocimiento está todavía dentro del marco teórico, ¿no? Sin embargo, mientras tanto, mientras no estén adquiriendo la experiencia, digamos, en el campo, en el parte laboral, lo importante sería porque la parte conceptual, al menos, si tengan claro, pues, ¿no? Para después la aplicación les sea mucho más sencilla, si es que tienen claros los conceptos. Entonces, para empezar, voy a revisar si dentro del sílabo del curso hay un capítulo donde se vaya a ver temas de incoters. O sea, si es que está establecido ya que en el curso se va a volver a revisar incoters. Ya, ahorita no me acuerdo. Aparte de que hay una cosa también, ¿no? Bueno, desde que empezó el tema, a la fecha, que ya han pasado este día, se ha enseñado en forma virtual todo el 2020, todo el 2021. Este es el quinto ciclo que se está enseñando en forma virtual. Ha habido algunos cambios en los sílabos. Mucho más cambios que los que normalmente ha habido antes, ¿no? Entonces, no sé si el sílabo del curso para este ciclo figura, como parte del programa, el tema de incoters. Y si no está, veré cómo darnos un espacio allí para hacer una especie de repaso. Porque, como les digo, está ligado íntimamente el tema de incoters con la logística. Porque la logística abarca temas de transporte, abarca temas de tiempos, ¿no? Y para poder establecer, por ejemplo, en el tema del transporte, ¿quién se va a encargar del transporte? Si el exportador o el importador, hay que saber qué incoters es que se ha pactado. Y una vez que se sepa qué incoters es pactado, hay que tener el conocimiento o averiguar qué es lo que dice ese incoters respecto al tema del transporte. ¿Quién se va a encargar? Ok. Esta parte ya vimos, esta parte ya vimos, esta parte ya vimos. Estábamos entrando acá. Estábamos entrando a la etapa de la logística de aprovisionamiento. Yo les puse, por ejemplo, el tema de... De... Ya. Una persona que está a cargo de almacén. O que estaba a cargo del almacén de Sodimac o de... De Home Center, digamos. Por decir los nombres, ¿no? Al principio de la pandemia. Se cuenta, por ejemplo, que el consumo de lejía empieza a subir. O sea, está despachando ese almacenero más lejía. De la manera que ven en galones, no en galoneras. Más galoneras de lejía que en condiciones normales, en situaciones normales. ¿Por qué? Porque acuérdense que al principio de la pandemia estábamos con toda esa psicosis, digamos, que había que desinfectarlo todo, ¿no? Que era propio también del temor que había porque se estaba enfrentando la humanidad ante algo nuevo, ¿no? Porque este tema del COVID resulta ser algo nuevo finalmente. Entonces, si la persona que está a cargo de almacén de esas cadenas que he mencionado, ¿no? Ve que se está consumiendo más rápido de lo normal. Se está despachando más rápido de lo normal. Debe tener mucho cuidado en qué momento va a solicitar que se le aprovisione nuevamente. Es decir, que los proveedores le surtan nuevamente de lejía. ¿Por qué? Porque tienen que analizar cuántos estamos despachando ahora en un periodo determinado, sea diario, semanal o quincenal, de galones de lejía. ¿Ok? ¿Cuántos tengo en este momento? A la velocidad que está saliendo, a la cantidad que está saliendo, al ritmo que está saliendo y en la cantidad que está saliendo, ¿cuánto tiempo me va a durar la lejía? Entonces, si hacemos un ejercicio, digamos aritmético, digamos, ¿no? Que el almacén, el almacenero tiene 10.000 unidades, es decir, 10.000 galoneras de lejía. Ahora, y si está despachando más o menos 400 galoneras diarias, la cantidad de lejía que tiene en su almacén le va a durar 25 días, ¿no? Entonces, si su proveedor para abastecerlo le demora 10 días, digamos que ahorita está con espacio y tiempo, el almacenero, para hacer el pedido, porque si no lo hace ahora y deja que sigan pasando los días, corre el riesgo que antes que le llegue el pedido se le acabe a la lejía que tiene. ¿Ok? Más aún si la tendencia sigue aumentando, es decir, si ya no se despachan 400 galoneras diarias, sino más, si se despacha más, porque hay más demanda, el stock que tiene de 10.000 unidades no le va a durar 25 días, le va a durar menos, ¿no? Entonces, eso es un poco un ejemplo que trafica lo que es la logística de aprovisionamiento, ¿no? Ver con cuánto contamos, ver cuánto se está despachando diariamente, con lo cual va disminuyendo la cantidad de mercancía que tengo, ver cuánto tiempo se demora el proveedor en reabastecerme para tomar los tiempos justos de pedido, pero dando cierta cobertura, o sea, dando cierta holgura, no pidiendo de tal manera que me esté llegando el pedido justo el día que se me esté acabando lo que tengo en stock, ¿no? Porque es muy riesgoso, porque como les digo, si hay un pequeño aumento o cualquier tipo de aumento, sea pequeño o grande, en la demanda, se me va a acabar antes el producto. Y digamos que no haya un aumento en la demanda, pero sí hay una demora en el proveedor. Si hubiera una demora en el proveedor, ¿por qué? Porque todos los clientes le están pidiendo al mismo tiempo, más allá de lo que normalmente le pedían. De repente, el proveedor se demora. Si el proveedor se demora en el proveedor, hay la posibilidad de que me quede desabastecido. Es decir, cuando los clientes me pidan más de este producto, en este caso de la lejía, ya no tenga que despachar. Entonces, esto como ejemplo es lo que reaflija a la logística de aprovisionamiento, que acá lo revisamos en aquel momento en la parte conceptual, ¿no? Forma parte de la primera fase por la que pasan los productos, cuyo objetivo es el control de los suministros con el fin de satisfacer la necesidad de los procesos operativos. De los procesos operativos, las necesidades de los procesos operativos que tienen como finalidad siempre el usuario final, ¿no? Siempre tiene como finalidad el consumidor final. O sea, no es simplemente para cumplir, digamos, con protocolos, con procedimientos, con procesos, etcétera, sino hay una meta, ¿no? Que es la satisfacción del cliente. Los factores a tener en cuenta la calidad del suministro son calidad del servicio, selección de proveedores, fechas de entrega, se acuerda que les estoy comentando, ¿no? Hay que ver cuánto tiempo se demora los proveedores en abastecernos. Tipo de unidades de embalaje, ¿a qué involucra? Pues, ¿no? Si estamos hablando de, en el caso de la lejía, estamos hablando de galoneras, en otro tipo de productos, será pues en latas, en cajas, etcétera, ¿no? Bueno, cargo utilizado por los proveedores, etcétera, calidad del servicio. Esto ya es un tema más cualitativo, ¿no? Lo que es calidad del servicio y selección de proveedores, ¿no? Que tienen que ver con requisitos, digamos, mínimos de calidad que deben tener nuestros proveedores para que estén a la altura de las exigencias de nuestros clientes. Y también otro tipo de factores a tomar en cuenta, como digamos, cuál es la capacidad de producción de nuestros proveedores, cuáles son sus tiempos de entrega, cuáles son sus máximos y mínimos con los cuales nos pueden proveer, etcétera. Ya, ok. Funciona la logística de aprovisionamiento, decidir las cantidades a suministrar y frecuencia de aprovisionamiento. Calce exacto con el ejemplo que les pongo. Si estoy despachando 400 galones de lejía diaria y quiero abastecerme, por ejemplo, para tres meses, ¿cuánto tengo que solicitar de proveedor? Son 400 diarios por 90 días. Pues voy a necesitar que me abaste cada unos 36.000 galones, con lo cual estoy cubierto para tres meses. Y frecuencia de aprovisionamiento. Acá estamos hablando entonces de una frecuencia o de intervalos de tres meses, ¿no? Para no estar haciendo pedidos a cada rastro. Y por otro lado, también, ante la coyuntura que hay en ese momento, en la cual, por temas sanitarios, hay una gran demanda del producto. Mejor de una vez nos aprovisionamos para tres meses, para no correr el riesgo de que la próxima vez cuando pidamos, no haya el producto o vayan a demorar mucho en atendernos o haya subido el precio de repente, ¿no es cierto? Determinar el impacto sobre el inventario de la cadena de suministro. El impacto sobre el inventario está referido al tema de los stocks, ¿no? Es decir, la idea tampoco es no llenarme de mercancía que me va a solo restroquear. En el caso específico de este producto que estoy mencionando, no se da esa posibilidad. ¿Por qué? Porque es un producto que está con mucha demanda, ¿ok? O por lo menos dentro de esa coyuntura y contexto que les mencioné, tiene mucha demanda. Entonces, no va a generar un impacto en la cadena de suministro, digamos, de tener demasiada mercancía durmiendo, ¿no? O sea, mercancía que se adquiere y que demora mucho en salir, ¿no es cierto? No aplica, digamos, para este tipo de productos. Sin embargo, este análisis hay que hacerlo, pues, para todo tipo de productos, ¿no? Porque hay productos que se mueven rápido, pero también hay productos que tienen menor velocidad de movimiento, ¿no? Entonces, hay que ver si estos productos que tienen menor velocidad de movimiento, cuál es la cantidad y los tiempos en que nos vamos a abastecer de ellos para no impactar en la cadena de suministro en el tema del inventario. ¿A qué se refiere cuando impactar? Como les digo, que nos estemos sobrestoqueando o que estemos sobrestoqueando. Por eso nos referimos a que tengamos más mercancía de la que realmente necesitamos, ¿no? Porque la idea es no estar con productos o mercancía que, como se dice coloquialmente, entre comillas, es mercancía que está durmiendo, mercancía que está en nuestros almacenes y no da vuelta, no está saliendo, no circula. Y eso tiene, pues, una lectura detrás, digamos, ¿no? Tiene, hay algo que leer entre líneas, que es esa mercadería que está ahí en el almacén y no circula, es dinero que está durmiendo, ¿por qué? Esa mercadería tenía un precio, se lo se compraba en un precio y no está dando vueltas ese dinero, ¿no? Se está quedando ahí almacenado, digamos. Entonces, revisión y mejora de la demanda en el tema de previsión, ya les mencioné como ejemplo, ¿no? Estoy viendo que son 400, la estadística o los números me indican de acuerdo a cómo ha devolucionado la velocidad de los despachos de producto, que son 400 galones diarios que estoy despachando, y hay que prever si en los siguientes meses esto va a continuar igual, va a disminuir o va a aumentar, siendo lo más probable es que se mantenga o que aumente, ¿ok? Mejorar la calidad del servicio, es decir, que el cliente, más aún en tiempos de emergencia sanitaria, no tenga ningún inconveniente en contar con su producto, ¿no? Y eso ha generado la implementación de procedimientos de forma de técnicas que antes no eran tan usuales como ahora, ¿no? Prácticamente ya no hay negocio que no use el delivery, ¿no? Negocio que no es el delivery en esta coyuntura, es un negocio que prácticamente se está condenando a reducir sus ventas, quizá en un 50% o más. ¿Por qué? Porque la tendencia de las personas a no salir de sus casas, sino que se lo traigan, tanto por un tema sanitario como por una costumbre que se ha querido ya, es lo que está en boga actualmente. Y es una forma que ya llegó para quedarse, ¿no? Porque yo creo que con esta forma de adquirir nuestros productos a la cual ya nos hemos acostumbrado, aún si pasara lo de la pandemia y ya no hubiera el riesgo sanitario, creo que la gente en general va a preferir, sobre todo cuando hace esos pedidos de comida o hace pedidos a las farmacias, etcétera, que se los lleve a que tenga que ir uno a llevarlos, ¿no? Y bueno, a mí personalmente me sorprendió bastante. Por ejemplo, mi esposa tuve que comprar algunos aparatos ortopédicos para una dolencia que tenía en el tobillo. Y lo que me sorprendió, pues, es que anteriormente cuando hemos comprado, hemos ido al lugar, se ha visto, se ha probado, se ha escogido y nos llevamos al producto, ¿no? O sea, presencialmente, ¿no? Ahora esta ortopedia, este lugar, lo que hace es te envía el catálogo virtual, escoges, te pide unos datos relacionados con las medidas, etcétera, y una vez que lo proporcionas, te envía el producto de casa, ¿no? Entonces, antes a veces uno postergaba el ir a hacer la compra de estos accesorios porque a veces no tenías tiempo, pues estabas en otras cosas, ¿no? Y no te daba el tiempo para ir y actualmente, pues, todo ese proceso que antes se podía dilatar porque no tenías tiempo y que cuando lo hacías ya te tomaba el tiempo de ir, que te atiendan, etcétera, regresar, que eran varias horas que perdías, pues ahora no pasa de una hora todo el proceso, ¿no? Porque entre el momento en que pides, te piden datos, envías los datos y te llega el producto de tu casa, como les digo, todo se hizo en una hora. Entonces, esta es una forma de manejar la logística, ¿no? La logística de atención al cliente que tiene que ver con este tema de la calidad del servicio, ¿ok? Y destaca en ello, digamos, o se distingue en ello, la capacidad de adaptación que tengan las empresas a las nuevas situaciones que se planteen, ¿ok? Si ya el público no acude presencialmente como era antes, pues entonces hay que buscar cómo llegar al público. Si el público no va a ir, hay que buscar cómo llegar. Y esto que les mencioné es una innovación, es una manera con la cual la empresa continúa, digamos, que estamos manteniendo su presencia en el mercado. ¿Por qué? Porque se ha adaptado a las necesidades del cliente para mejorar la calidad del servicio. Hay algunas selecciones de proveedores que nos garantizan por tu calidad y yo entregué los tiempos previstos. Antes lo mencioné cuando vimos este tema anterior, ¿no? Acá conocía selección de proveedores, fechas de empleo, etc. Lo hemos visto acá, ¿no? Como les mencionaba, a proveedores que valoran la parte cualitativa, es decir, la calidad de los productos y de servicios que brinda. Y en la parte cuantitativa también relacionado con los temas de precios, de capacidad de producción y también de lo que es en tiempos de entrega, ¿no es cierto? Acotar y garantizar las fechas de entrega. Esto es muy importante. Pero esto de garantizar la fecha de entrega es consecuencia de una buena logística también, ¿no? Cuando tenemos una buena logística, nos da la seguridad que vamos a poder cumplir, ¿no? Lógicamente, y pasa, ¿no? Cuando tú te pides algo o vas a hacer una compra a un lugar, ¿no? Y, por ejemplo, se queda en que ellos te van a llevar el producto a tu casa, como cuando se compra un mueble, por ejemplo, ¿no? Y te dicen, puede ser que vayan el miércoles o el jueves o el viernes. O puede ser que vayan el miércoles, jueves o viernes entre 8 de la mañana y 2 de la tarde o entre 3 de la tarde y 10 de la noche. ¿Qué quiere decir que su logística es un desastre, pues? Porque, ¿cómo vas a decir al cliente que tenga que esperar en 3 días diferentes? O sea, el cliente tiene que, como se dice, no poder planear otra cosa que hacer. Si no, tiene que ir a casa esperando nomás el miércoles, jueves y viernes, porque se sabe cuando llegará el producto, ¿no? Y si te dicen entre 8 y 2 o entre 3 y 10, ¿qué quiere decir que tiene que estar de 8 a 10 de la noche ahí a disposición esperando que venga? Si te dicen eso es porque su logística es un desastre, ¿no? Porque una empresa que maneja una logística decente, digamos, una logística bien estructurada, no te va a dar, pues, esos plazos tan amplios, ¿no? Te irá un día, no te va a decir que en 3 días diferentes te podría dar producto, ¿no? Te irá, va a ser el miércoles o va a ser jueves o va a ser viernes, pero te irá otro día y no te va a dar rangos tan altos también, ¿no? De 8 a 2 y de 3 a 10, ¿no? O sea, te irá en el turno de la mañana que es de 8 a 12, por ejemplo. O sea, eso es una evidencia de que hay no una logística. Lo otro que quiere decir es que ellos no tienen ni idea de cuánto se va a demorar, por ejemplo, su transporte en movilizarse. Si se va a demorar unas horas o se va a demorar 3 días en llevar un producto, ¿no? Entonces, eso que les estoy poniendo ahí como ejemplo está relacionado con este tema de acá, ¿no? Seleccionando las medidas de embalaje y cargos utilizados, que deben ser los correctos, pues, lógicamente, los adecuados, ¿no? Aquí hay una idea de embalaje que tenemos, pues, los cajas, los sacos, los cajones, los cilindros, los bidones, etcétera. La manera como van a ser dispuestos también, si es que van a ir en palets, si es que estos palets van a ir con mallas, sunchos, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a la logística de aprovisionamiento. ¿Todo bien, chicos? No, 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 no. No he tenido ninguna pregunta. ¿Está todo bien? Sí, profe, le estamos escuchando. Todo bien, todo bien. Gracias. Todo bien, profesor. Todo bien, profesor. Ya, chicos, gracias. Acá hay un comentario que me hacen. Vicente López dice, nivel Teletubi. ¿A qué se refiere? ¿Al tema del INCOTER? O sea, para el repaso de INCOTER. ¿Se refiere a nivel Teletubi? Ajá, sí, profe. Estamos en ese nivel. Sí, profe. El comentario se salió en el 25, hace un poco más de 20 minutos. No supe en qué momento exactamente me hacen el comentario. No, en general, cuando disto en la clase, trato normalmente de irlo arrancando, digamos, bajo la premisa de que es algo completamente nuevo para el estudiante. ¿No? Y en la medida o de acuerdo a cómo va respondiendo el estudiante, yo voy, digamos, ascendiendo también en el nivel de ejemplos, en el nivel de explicación, etcétera. ¿No? Si veo que es algo que lo están captando rápido, podemos ir profundizando más. ¿No? Entonces, normalmente, si empiezo siempre con esta premisa, ¿no? De que de repente para muchos es como si fuera la primera que quita poco conocimiento porque no se acuerdan o porque nunca lo han aplicado, ¿no? o porque cuando lo vieron lo vieron de una manera muy somera o muy superficial, ¿no? Por eso, aparte, no se preocupa. Si se quedan en cuenta, como les digo, lo que voy a revisar es si forma parte de la currícula de esta, de este sílabo, perdón, si forma parte del sílabo o en todo caso, si no, ya para ver en qué momento me dan un tiempo o nos damos un tiempo para introducir el tema de incotar dentro de la clase. Ok. Logística de producción. Acá está relacionado ya con el tema de lo que es fabricación, con lo que es la parte industrial, con lo que tiene que ver con convertir materias primas, insumos, materiales auxiliares en productos terminados, ¿no? como consecuencia de la acción humana y de la acción de las máquinas. Vuelvo a repetir, la logística de producción tiene que ver con la parte industrial, con la parte de fabricación, con lo que es transformar algo. ¿Qué es lo que transformas? Transformas materia prima, materiales auxiliares, en un producto terminado. ¿A través de qué? De la acción de la mano del hombre, de la acción humana y de la acción de las máquinas. Logística de producción, ¿en qué caso hay, por ejemplo? En el caso de producción de fabricación, Hay calzado, ¿no? Tienes cueros, tienes suela, tienes pegamento, tienes ojalíos, tienes clavitos, tienes pasadores, y a través de la acción de las personas y de las máquinas, toda esa materia prima. Y esos insumos se convierten en zapatos, ¿no? Se convierten en calzado. ¿Ya? Ese proceso que empieza con la disponibilidad que se tenga en la materia prima y termina, cuando ya se tiene el producto terminado, listo para ser despachado, tiene por medio también actividades logísticas. ¿Qué es lo que nos dice acá la parte conceptual? La logística de producción es aquel proceso logístico que planifica, implementa y controla lo más eficaz y eficiente posible la transformación de los productos. ¿Se acuerdan de lo que les dije, no? Tiene que ver con lo que es transformación, lo que es conversión. ¿Conversión de qué? De materias primas, insumos e información añadido a esto pues lo que es materiales auxiliares más la acción del hombre y las máquinas en salidas. Aquí se refiere con salidas a lo que es productos terminados, a lo que son ya productos listos para ser despachados. ¿Por qué menciono también como productos en la información? Porque finalmente el proceso para convertir las materias primas e insumos y materiales auxiliares en productos terminados tiene de por medio información, ¿no? Porque hay maneras de cómo hacer las cosas. Porque esa materia prima no se va a convertir, ese cuero no se va a convertir en zapato por sí solo, ¿no? Se va a convertir porque se tiene la información que la maneja las personas de cómo hay que hacer para que esas materias primas lleguen a convertirse en un producto terminado. En este caso, el cuero, suelas, etcétera, llega a convertirse en calzada. Acá menciono, ¿no? Proceso logístico que planifica, implementa y controla lo más eficaz eficiente posible la reformación de los productos en plantas. Proceso logístico que planifica, implementa y controla. ¿Qué cosa planifica y controla? Por un lado, el contar con las materias que se necesitan, con las materias primas. Ahí también se tiene que manejar el tema de la logística de abastecimiento. ¿Cuánto necesitas de cuero? ¿Cuánto necesitas de suelas? ¿Cuánto necesitas de pegamento? ¿A qué proveedores le vas a pedir? ¿Cuánto se demoran los proveedores en entregarte? ¿Cuánto tienes de stock actualmente de esos materiales? ¿Lo que tiene ese stock cuánto te va a durar? ¿Cuánto es lo que necesitas para tus nuevos pedidos que tienes de calzados? ¿El tiempo de entrega de los proveedores no pone en riesgo que se me acabe los materiales antes que llegue el nuevo material? Todas esas cosas son las que tienen que verse dentro de la logística de producción. También tener en cuenta si es que el que te provee es el que elabore lo que te va a entregar o él a su vez va a tener que adquirir lo de terceros. ¿No? Si lo va a adquirir de terceros hay que estar muy atento a que si estos terceros no vayan a tener demoras si estos terceros no vayan a no tener stock ¿correcto? porque cuando quien te provee es parte de una cadena logística donde intervienen varios elementos un poco más de es diferente que si el que te vende es el que directamente produce aquello que te vende ¿no? pero si él a su vez lo pide a otro que es el que el que lo produce entonces hay que hay que cuidar esto. Opciones de la logística de producción analiza planifica y gestiona el flujo de los productos suministra abastece tiene que ver con el mantenimiento de la seguridad industrial también mantenimiento se refiere al mantenimiento de los maquinarios equipos y seguridad industrial a todo aquello que se implementa que se implementa para efectos de evitar accidentes o poner para no poner en riesgo la integridad de las personas también la integridad o el o no poner en riesgo a los equipos con los que se trabaja ¿no? la cosa es que no se agarra daño ni las personas ni tampoco los equipos o maquinarios con los que se trabaja porque finalmente estos representan los activos de la empresa ¿no? planifica el abastecimiento ya les comenté estudia la productividad empresarial de los diferentes equipos de trabajo calidad de las maquinarias construcciones etcétera ¿no? la logística de producción que está inmersa sobre todo como les digo lo que es de proceso productivo involucra también las instalaciones y donde se desarrolla este proceso productivo ¿no? y como parte también de la articulación que debe tener o la cohesión que debe tener con las áreas de mantenimiento y seguridad industrial ve también el tema relacionado con la productividad la calidad de los equipos el que los equipos a su vez no pongan en riesgo la integridad de las personas la infraestructura física etcétera proveer el producto correcto la cantidad requerida ¿a qué se refiere? a aquellos productos que se requieren para poder fabricar lo que necesitamos en otras palabras la materia primero los materiales auxiliares que se requieren en las condiciones adecuadas así como el lugar y tiempos exactos ¿ya? eso ya es una de las características digamos de la distribución física no solo tener el producto sino tenerlo en el producto adecuado sino en el tiempo exacto y en el lugar que se requiere tenemos luego la logística de comercialización que tiene que ver con la parte de ventas ¿no? comercialización tiene que ver con lo que es ventas comercialización implica planificación entre el control del truco de los bienes físicos comercialización e información bruto a un mercado como se necesite para hacer las demandas del cliente haciendo una ganancia satisfactoria uno de los aspectos más importantes desarrollados en los últimos años tiene que ver con la logística de comercialización ¿cuál es el avance más importante o aquel aquella forma de comercialización que ha cambiado que ha marcado un antes y después en todo lo que son las transacciones de compra y venta ¿no? que es aquello que ha marcado ya una diferenciación en cuanto a la manera tradicional en que se hacían las operaciones de compra y venta vuelvo a repetir de repente de otra forma ¿no? la forma de compra y venta tradicional era que una persona que estaba interesada se acercaba a un establecimiento más o menos indicaba cuáles eran sus necesidades o deseos y le mostraba la gama de productos que tenían relacionados con lo que el interesado estaba pensando comprar ¿ok? o pensando adquirir ¿no? y si en un establecimiento no había o no conseguía pues que hacía iba a otro establecimiento y así sucesivamente hasta que conseguía lo que quería esa forma de compra y venta aún se mantiene sin embargo hay otra forma de compra y venta hay otra forma de transacción comercial que ha revolucionado completamente esta operación de compra y venta ¿cuáles? las tiendas online ¿perdó? las tiendas online tiendas por internet todo lo que es el e-commerce gracias por tu aporte todo lo que es el e-commerce ¿se acuerdan lo que les he comentado hace un momento respecto a esa compra que hicimos en mi casa el día de ayer de unos asesorios de ortopedia ya no ya no hacemos la compra como la hacemos hace dos años ahora se hace solamente teniendo a la mano la computadora o el teléfono nada más ya no tenemos que estar preguntando por donde queda el local de la ortopedia porque no sé si queda cerca o sea si sé exactamente porque ya comprobar antes pero si fuera otra ortopedia que voy a como me es indiferente que sea cerca mi casa lejos de mi casa ¿por qué? porque yo no voy a ir ¿correcto? entonces esa es una manera en la cual se ha generado una revolución digamos en el campo del comercio ¿no? las tiendas online las ventas por catálogo virtual la aparición digamos en el mercado de cosas como tienda mía la presencia cada vez más constante de grandes proveedores de todo tipo de mercancías a nivel mundial como Alibaba como Amazon Best Buy etc. ¿no? y cada día va en aumento esto ¿no? en las diferentes routes que nos puedan interesar ¿no? medicinas repuestos alimentos alimentos ropa accesorios tecnología sea 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 lo que lo que busquemos no encontramos ¿ok? entonces esa esa aparición o irrupción o novedad digamos y gran cambio que implica el e-commerce tiene tiene detrás también todo un tema logístico ¿correcto? porque ese tipo de actividad o ese tipo de comercio no tendría el éxito que tiene si no tiene una buena logística por lo que he escuchado algunas personas en un principio me comentaron que el tema logístico dejaba bastante que desear ¿no? es decir mucho tiempo de espera para poder entregarte tus productos con ciertas frecuencias con funciones ¿no? un producto no le has pedido o tu producto se lo viene de otra persona por el estilo pero esto se ha ido puliendo ¿no? ha ido mejorando ¿no? y finalmente si nos podemos analizar por ejemplo yo hago un pedido de unos audífonos a una de estas chinos online y me lo van a enviar de China la parte más importante si no podemos analizar no es tanto el audífono porque el producto ya existe y está en el mercado y en cantidades pues que no les va a representar al proveedor ningún problema venderme uno a mí ¿no? porque de millones de esos audífonos el tema para ciertos casos es tanto el producto el tema es la logística ¿ok? ¿cómo llega ese audífono de China a la ¿no? entonces hay casos donde la satisfacción del cliente está enfocada aparte del producto en los tiempos de envío en la calidad en la calidad del servicio logístico y es ahí donde debe concentrarse entonces los proveedores del del producto y del servicio dentro de esta fase que es el e-commerce ¿no? dentro de esta fase que es el e-commerce ¿no? porque de nada vale que el producto sea el mejor o el más adecuado según el cliente si es que la logística toma un tiempo que no es acorde con las necesidades y deseos del cliente imagínense por ejemplo si pide un repuesto para un auto y el auto está ahorita parado y se demoran tres meses son tres meses que el auto va a estar parado y si ese auto por ejemplo es para para negocios para hacer taxi o sea son tres meses que no voy a tener ingresos por el por el tema del taxi no voy a tener ingresos ¿por qué? porque el repuesto se demoró tres meses en vida ¿no? de repente en Perú si iba a la avenida Iquitos o si iba a la avenida México o si iba a la avenida Tupacamaro lo iba a conseguir más caro de repente lo iba a conseguir al doble de repente lo que me cuesta comprarlo afuera pero me lo entregan al momento pues ¿no? no me tiene el producto entonces esas son situaciones que debe evaluarse en la logística de comercialización y más aún en este fenómeno digamos que es el e-commerce ¿no? los clientes cada vez están menos dispuestos a esperar o la demanda perdón la exigencia del cliente al respecto a la parte de logística en cuanto a lo que es los tiempos de envío son muchísimos más altos que lo que eran antes ¿no? ahora dentro de ese de esa logística que deben manejar debe haber un trabajo muy fino relacionado con el tema de la clasificación la separación de los productos por destino por ciudades por países por continentes a donde se van a despochar para efectos de también armar paquetes para los cuales el traslado el transporte no resulte oneroso para el cliente es decir que no le resulte demasiado caro ¿no? entonces esto depende también de la habilidad de las personas que ven la parte de la logística y las empresas que son proveedoras de productos y que a su vez tienen que manejar el tema logístico dentro del campo del comercio electrónico ok la función coordenada comunicación al consumidor pero que les mencioné la semana pasada de que una de las características de hacer estas compras online es que el cliente está informado digamos con lo que sucede con el paquete donde está su producto casi en tiempo real no a través de lo que se denomina el tracking no el tracking que es el seguimiento que se le puede hacer al producto que se hace normalmente a través de un número de guía con el cual se puede hacer seguimiento no qué mejor manera de mantenerte informado o no qué mejor manera cuando tú no dependes de una empresa o de una operadora para que te diga dónde está tu paquete sino tú directamente ingresas a la misma plataforma a la que tiene acceso aquella persona a la que le preguntarías entonces necesitas un intermediario o sea alguien a quien preguntarle sino directamente tú directamente tú directamente puedes hacer la consulta esto estamos viendo la comunicación del consumidor la entrega del producto que tiene que darse en las condiciones más óptimas en el sentido de que sea el producto adecuado en los tiempos establecidos y en el lugar preciso no que aparezca tu producto por otro lugar fija presa esto tiene que ver con lo que les estaba comentando que también dentro de las funciones de esta logística en el caso sobre todo de lo que es comercio electrónico que les comentaba ver la manera en la cual se puede consolidar por ejemplo ciertos productos de acuerdo a los destinos no de acuerdo a los ciudades países continentes etcétera para que el el costo no les no les resulte demasiado oneroso no les resulte demasiado alto para los clientes promocionar el producto bueno había estrategias muy interesantes de promoción de estas empresas pues no que que hacen ventas ventas online no en determinado lugar de entrega esto pues está está íntimamente ligado al tema también de leos en cotas lo estoy poniendo como ejemplo de que es e-commerce pero también todo esto de la logística comercial aplica también no solo para el e-commerce sino también para la exportación importación de manera convencional de manera normal de manera común y corriente no si vas a enviar un contenedor está claro dónde ese o mejor dicho hasta dónde es tu responsabilidad qué es lo que debes encargarte tú estás vendiendo fo solamente tienes que encargarte hasta que la mercancía esté a bordo del buque o estás vendiendo con otro hotel que determine que tu responsabilidad es hasta que la que el contenedor llegue al puerto de destino o estás vendiendo con un cotar digamos más complejo como son los que empiezan con D en donde tu entrega acaba en el lugar de destino en algunos casos en algún terminal o en otros en la en las mismas instalaciones del cliente entonces esto está íntimamente ligado al tema de los 5 tars distribución física internacional para ilustrar sobre el tema de distribución física internacional vamos a ver otro video donde está acá está acá está en el momento en el momento en el momento Profesor, no se escucha Perdón, no se escucha me dicen No, no se escucha Un ratito voy a volverlo a configurar Porque normalmente cuando es video hay que reconfigurar la pantalla compartida Yo lo había hecho para el anterior video Pero parece que se ha desconfigurado Apenas lo ponga, un favor me envían Me ponen en el chat, ya si ya se escucha Hola, espero que tengas un buen día Mi nombre es Daniela Muñoz Y voy a ser tu guía en este video Debido al importante incremento en el comercio internacional Se hace indispensable que tanto los países Como las diferentes compañías productoras Se encuentren altamente capacitadas para enviar y recibir toda clase de productos ¿Te has preguntado cómo llegó a tus manos el BlackBerry que estás utilizando? ¿O cuál fue el proceso que se utilizó para traer un televisor marca LG desde Corea del Sur Hasta los almacenes que los distribuyen actualmente en tu país? Aparte de esto, ¿qué tipo de transporte se utiliza para determinadas clases de productos? Entonces, para resolver estas dudas Hablaremos de logística y distribución física internacional Vamos a definir cada término para entender de qué se trata este tema Comencemos con logística internacional El cual se refiere a todo movimiento y almacenamiento Que facilita el flujo de los productos y la información Desde el punto de venta hasta el punto de compra Es decir, desde que se fabrica hasta donde el comprador lo adquiere El otro término a definir es la distribución física internacional Que es el resultado del proceso logístico para situar el producto en el mercado internacional O traerlo al mercado local teniendo en cuenta el modo de transporte Y los términos de negociación pactados entre el vendedor y el comprador Con el buen uso de la distribución física internacional Combinada con una buena logística Lograremos reducir los tiempos Disminuir los costos y riesgos en el trayecto de la mercancía En países latinoamericanos La logística y la distribución física internacional es muy compleja Ya que la topografía del territorio y sus carreteras en mal estado Hace un poco más lento el trayecto de las mercancías En algunos minutos que hemos visto de este video Se han podido rescatar algunos conceptos importantes Menciona que una adecuada distribución física internacional Conocida también como DFI En coordinación con una buena logística Permite reducir tiempos Rebajar costos Y disminuir riesgos Lo cual son aspectos muy importantes Si logras disminuir costos Vas a lograr que tus fletes sean más baratos O los fletes que consigas sean más baratos Disminuir riesgos Lógicamente es lo que todos pretendemos En el sentido de que nuestra carga No esté en peligro en ningún momento No esté en riesgo Sea que se pueda deteriorar O sea que se pueda ser sustraída O pueda ser robada Etcétera Y lo otro También que es importantísimo Que con una buena logística Y DFI Se pueden reducir los tiempos ¿Qué cliente no va a querer Que las entregas de sus productos Se hagan en menos tiempo De lo que se estén haciendo actualmente En este tema tan fundamental Se tienen en cuenta Tres aspectos vitales El seguro El flete Y el modo de transporte El seguro es un precio Que se paga sobre la mercancía En caso tal que acontezca Algún tipo de daño Mientras está siendo transportada El flete es un dinero Que se le paga a un transportista Para que la mercancía Sea llevada de un lugar a otro Y el modo de transporte Nos indica si es aéreo Marítimo O terrestre Para regular Quien asume los costos Del flete seguro Y la elección del modo de transporte Se utiliza en términos Universitarios De aplicación Llamados Incopteros Estos términos Fueron creados Para hacer más simple Las negociaciones Entre compradores Y vendedores De distintos países Solamente para acotar Acá también Nos Resalta Nuevamente lo que Les comenté La importancia Que tienen Los incoters Y la importancia Que tiene Lógicamente El conocimiento Y buen manejo De ellos La necesidad De crear estos Términos universales Surgió Debido a las diferencias Culturales Y así Crear solo un lenguaje Y negociación Común Eliminando Las barreras Y idomáticas La finalidad Principal De la logística Sería Determinar Y coordinar De forma óptima El producto Correcto El cliente Correcto El tiempo Correcto Y el lugar Correcto Al realizar Todo esto De manera Adecuada Lograremos Obtener Múltiples Beneficios Como reducción De costos Y lo principal Un cliente Satisfecho Cabe resaltar Que a la hora De elegir El modo de transporte Primero debemos Analizar El tipo De producto A transportar También Ver cuál Es su naturaleza Y cuál Debe ser El empaque Óptimo Que debemos Utilizar Para brindarle La mejor Protección Y que la mercancía Llegue a su destino Sin ningún Sin ningún Sin ningún Tipo De deterioro Para traerlo A un caso Más práctico Vamos a venderle A un comprador Internacional Filetes de pescado Por ser un producto Perecedero Debemos considerar Aspectos Como la humedad Ventilación Y temperatura De almacenamiento Para su posterior envío Debemos garantizar Las condiciones Para que los filetes No se descongelen Y lleguen En condiciones Óptimas Para el consumo Humano Analizando Todo lo anterior Podríamos deducir Que la logística Y distribución Física Internacional Nos ayuda A llevar a cabo Buenos procesos De compras Y ventas Internacionales Y nos ayuda El traslado De las mercancías De una forma Eficiente Para que Podamos contar Con productos De calidad Con un costo Bajo En el menor Tiempo posible La evolución De los mercados Internacionales Exige a las empresas Adaptar Sus procesos Logísticos A los cambios Que dicha evolución Propone Como cada vez Son más Empresas Compitiendo A nivel mundial La disminución De costos Y la eficiencia En la comercialización Entre otras Es lo que hará La diferencia Es por esto Que cada vez Más empresas Necesitan Profesionales Idóneos En esta área Y los profesionales En negocios Internacionales Pueden suplir Este tipo De necesidades Bueno Resumiendo Tenemos que Uno El buen uso De la logística Internacional Nos permite Reducir Costos Tiempo Y ser más eficientes En el ámbito Internacional Dos La distribución Física Internacional Nos ayuda a elegir De una manera Adecuada Cómo transportar Cómo transportar La mercancía Por qué medio Y qué tipo De incotel Utilizar Tres La globalización Nos está abriendo Las puertas De las diferentes Economías Mundiales Es por esto Que la logística Y distribución Física Internacional Juegan un papel Fundamental A la hora De ser competitivos Internacionalmente Y llegar A todo tipo De mercados Bien Espero que esta Información Te haya sido De gran ayuda Puedes contactarme En los vínculos ¿Qué tal chicos? ¿Qué les pareció? Bueno, a mí personalmente Me gusta bastante este video Me parece que es bastante Ilustrativo Y en un lenguaje Bastante accesible Bastante fácil de entender ¿No? Han visto que hay Aspectos Que confluyen Aspectos que se integran Aspectos que Que siempre Finalmente aparece ¿No? ¿Esto cuál es? Tiempo Es decir Tiempo que se va a tomar La empresa En asediar un producto Desde origen A destino Desde las instalaciones En nuestro caso Que estamos viendo Logística internacional Desde las instalaciones Del exportador Hasta las instalaciones Del importador El otro tema El tema De costos ¿No? Mientras mejor Se maneje la logística Mientras mejor Se optimice Los recursos Se va a generar Ahorro de costo Y esto puede Trasladarse A los clientes Para efectos Que Que Le resulte Cada vez Digamos Menos caro Poder adquirir Un producto ¿No? Para que la logística No represente Un porcentaje Muy alto Dentro De Dentro De lo que Están pagando ¿No? Si esto Lo llevamos A un ejemplo Simple Doméstico Por ejemplo ¿No? Si yo Pido Un pollo La braza Con papas Y ensalada Y gaseosa Y me dicen Que cuesta 50 sobras Y el envío Me van a cobrar 20 Pues no Pues la logística Está matando Ese proceso De compra ¿Por qué? Porque No puede costarme Pues El servicio De envío El 40% De lo que Me cueste El producto Bueno Si me cuesta 50 soles Del pollo No voy a pagar Pues 20 soles De delivery ¿No? No voy a pagar 20 soles De envío ¿Por qué? Porque La logística Finalmente Yo como usuario No es algo Que me lo voy a comer ¿No? No voy a comer Con ese producto ¿No? Entonces La idea también Es que La logística Eficiente Hace que El producto Ya con Incluyendo todos Sus costos Incluyendo también Lo que es Pletes Delivery Etcétera Sea accesible Al cliente ¿No? Sea Eh Razonable Al cliente Lógicamente Tampoco No va a pedir Al cliente Que Las mercancías Le van a llegar Pratis Pero la idea Es que también No altere Tanto Su presupuesto No altere Tanto Su estructura De costos Eh Hemos visto El tema De Tiempo El tema El tema De costos El transporte Tiene que ser Adecuado El transporte ¿Cómo podemos Ejemplificar Esto Por decir Estoy Enviando Por decir A un cliente De algún Pais Fronterizo Digamos Ecuador Chile Bolivia Y yo vendo Por ejemplo Tristalería Vendo Losería Vendo Productos Frágiles Ser el envío En camión Por vía terrestre Para ese producto Es posiblemente De alto riesgo ¿Por qué? Porque no necesariamente Todo el trayecto Va a ser sobre Sobre carretera Sobre terreno Afirmado Seguramente Va a haber Parte del trayecto Donde va a ser Sobre Tierra Sobre Caminos Empedrados Sobre Caminos Que le llaman Tipo Rocha ¿No? Y entonces Si yo tengo Carga frágil Que es susceptible Que es cargas Digamos A lo que es Golpes Maniobras bruscas Inclusive La vibración Ahí no hay coherencia Pues ¿No? La naturaleza De la carga Que es carga frágil Y el tipo de transporte Que estoy utilizando ¿No? Si voy a enviar Por ejemplo Diamantes ¿No? Una carga Que representa No sé 200 mil dólares En otro país Pues lo ideal Es que se envíe En forma aérea ¿Por qué? Porque mientras más tiempo Estén los diamantes Expuestos Es decir Estén En la calle Estén En los almacenes Estén En la bodega De los aviones Es más peligroso Hay más riesgo De que puedan Sustraerlos Que puedan robarlos Etcétera ¿No? Entonces no voy a pensar Pues ¿No? Bueno Pero aéreo cuesta muy caro Mejor lo envío En forma marítima Aunque demore 40 días El viaje Son 40 días En los cuales Estás exponiendo El producto Ahí tampoco No hay Coherencia Entre la naturaleza De la cara Que es una carga Valiosa Una carga De alto De alto precio Con el tipo De transporte Que estás utilizando ¿No? Si la carga Ya está en cara Por su misma naturaleza ¿Cómo vas a pretender Ahorrarte En el flete Poniendo en riesgo A la misma carga? ¿No es cierto? Entonces Estamos viendo Entonces Estamos viendo Entonces Que dentro De este sistema De distribución física Internacional ODFI Está mencionando Tiempos Está mencionando Costos Está mencionando Transporte Y lo otro Que también Se ha Se ha Vuelto A tocar El tema De incoters ¿Ok? Eh ¿Alguna pregunta Chicos? Antes de ya Soltarnos Porque imagino Que tienen clases Y De la sala Todo claro Profesor Entonces Nos toca mañana ¿No? A la misma hora Eh María De Los Ángeles Un favor Si podemos Hoy día Y acorde Una vez cerrar El tema De la clase De recuperación Para yo poder Enviar hoy día El ¿Cómo se llama? La solicitud De autorización ¿No? Mientras más rápido Lo envíen Más rápido Me responden También Y más rápido Les confirmo A ustedes Que ya Que ya Ida más La La Reprogramación Está bien Profesor Hoy día Vamos a darle Le confirmo Ok Muchas gracias Chicos Un gusto Vuelta Con ustedes Que les vaya bien En lo que resta De la semana Ya nos estamos Comunicando Mañana Reencontrando Mañana Chao profesor Gracias Hasta luego Hasta luego Profesor Chao chicos Chao profesor Hasta luego Hasta luego No 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 Gracias por ver el video.